cómo hacer tu marca de agua para tus vídeos yo tengo instalada la aplicación de camba en mi teléfono voy a abro camba y se me va a abrir esta página le doy para abajo para abajo y voy a buscar logos aquí te va a salir una gran variedad de diseños para empezar a hacer tu logo tú puedes elegir a tu gusto puede hacer un un círculo lo que todo lo que tú elijas por ejemplo yo voy a agarrar este y aquí dice circle design estudio a este diseño tú le puedes quitar y agregar lo que tú quieras yo lo estoy explicando a mi gusto a como yo lo entiendo aquí vas a por ejemplo aquí le das clic sobre las letras y te puedes dar el gusto de borrar y escribir el nombre de tu canal por ejemplo yo le voy a poner con letras mayúsculas todos con letras mayúsculas mayúsculas olivo olivo neri olivo neri pero yo la quiero más como más gruesas más gruesas las letras entonces aquí si te das cuenta aquí me sale un todo este menú todo ese menú donde yo voy a elegir con eso tú puedes jugar aquí les puedes dar clic a cualquiera de estas letras y tú eliges que diseño como lo quieres aquí es decisión tuya que por ejemplo yo le doy ahí y si quiero más gruesas la letra no no ahí ahí eso es lo que yo quiero hacia olivo neri entonces me voy ahora a estilos ahí en el mismo menú y voy a buscar letras que yo quiera el grosor o el diseño de la letra me regreso si se dan cuenta me vine acá donde dice font ahí le di clic aquí me da una serie de de letras de letras por ejemplo esta que dice futura display voy a dar ahí esa me gusta porque se ve más gruesa la letra o le podemos dar anton olivo neri esta bonita también o le podemos dar a ver anton me gusta anton ahora donde dice dice diseño estudio ahí le borras le di clic sobre donde dice diseño estudio le puedes borrar todas las palabras y puedes poner blogs porque mi canal se trata de blogs si tu canal es de blogs o no sé investigación de lo que tú quieras tú vas a escribir lo que tú quieras en esas palabras igual lo mismo vamos a hacer nos vamos a ir ahí blogs para regresarnos al menú tenemos que a esas letras que estamos cambiando todo el estilo otra vez voy a elegir font a esas letras le di clic sobre las letras y me fui a font aquí le voy a dar este clic sobre las letras donde dice blogs donde dice blogs automáticamente me sale el menú del estilo de las letras le voy a dar donde dice font y me va a llevar otra vez puedo elegir mira ese también está bonito blogs aquí entonces lo que vamos a hacer es unir las dos palabras máximo las dos frases olivo neri y abajito de olivo neri que diga blogs ahora este diseño el círculo ese círculo lo vamos a cambiar y nos vamos a ir a elementos por ejemplo yo aquí ya tengo elegido estos diseños como va a ser marca de agua para los videos lo que yo puedo hacer es elegir por ejemplo esta flor pero necesito quitar ese círculo el círculo lo voy a quitar ahí mira que bonita esta flor pero es como una flor como tulipán mira tu puedes este mover estos templates a tu gusto también le voy a dar fuera lo quite y esta flor es como un tulipán yo quiero una rosa ya la quite me vuelvo a regresar aquí a elementos y ahí le voy a dar clic y voy a elegir un diseño que a mi me guste por ejemplo si no encuentro aquí en la lupa le voy a escribir rosa y le doy a buscar y mira me va a decir me va a salir una serie de diseños pero a ver si fotos no fotos no graphics estoy esperando que se abran estas quiero encontrar una flor en forma de rosas nomás que está lento pudiera yo elegir esta y aquí está otra bonita es que esta yo la quiero en color plateadito se mira bonita se mira bonita esta está chula esa entonces vamos a buscar otra vez nos vamos a elementos y si yo me arrepentí y quiero volver a poner un círculo en la lupa voy a escribir círculo este me gustó el que se abre se cierra este pero no se nota no se nota voy a buscar otro a ver este este si olivo neri blocks y automáticamente ya tenemos un logo para nuestros videos un logo una marca de agua para nuestros videos ese diseño a mi me encantó como a mi me conocen por olivo mi nombre es rosita de olivo neri mi nombre de batalla entonces la mayoría de las personas me me este se dirigen a mi por olivo esto olivo el otro yo olivo entonces es por eso oh me faltó agregarle el olivo el diseño de olivo déjenme me regreso a elementos y voy a buscar en la lupa voy a escribir olivo olivo y me salen automáticamente estos diseños esos son los olivos qué bonito lo bonita este voy a elegir este que me gustó como está muy grandote lo que voy a hacer mira qué bonito aquí cuando está así de grande lo que voy a hacer es este ahí eso lo podemos mover a nuestro gusto mira así esa es una otra es los puntitos que tiene en la esquina con eso lo lo haces grandote lo haces chiquito lo haces grandote lo haces chiquito y así 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 lo más chiquito que tú quieras para acomodarlo donde tú decidas ahí ahí está esa podría ser mi marca de agua yo ya tengo una pero esta me super encantó y así formamos nuestra marca de agua entonces lo que vamos a hacer si ya estás contento con ese con ese diseño que es lo que vas a hacer darle descargar ahí ya se está descargando ahí ya tenemos nuestro diseño ya descargado guardado en la galería guardado en la galería ahora lo que yo voy es voy a si tú quieres así como lo acabamos de hacer te va a quedar un logo pero en foto pero si tú quieres hacer darle movimiento a este logo lo que tú vas a hacer es darle clic le vas a dar clic sobre el logo al darle clic sobre el logo que acabamos de diseñar te va a salir este menú pero es solamente dándole clic este menú todo este menú al darle clic sobre el sobre el logo sobre la foto te va a salir ese menú y tú le vas a dar clic en for zoom no estoy segura a ver ok ok aquí aquí va a salir todo este menú de donde tú vas a jugar con esto mira ahí ya le estamos dando movimiento vistes tú puedes elegir el diseño mira mira qué bonito qué bonito la bonita es como te guste no mira oh ese está padre me gustó este ese me gustó bueno tú puedes elegir el que tú quieras a tu gusto a tu estilo el fue muy rápido no me gustó este mira a ver si este era no era ese ese está bonito está más despacio perdí el que yo quería mira ese está padre bueno lo voy a dejar así cuando tú cuando tú por ejemplo el que comenzamos primero lo terminamos y quedó solamente en foto pero está bien tener los dos diseños tenerlo en foto y aparte si tú quieres darle movimiento pues está perfecto o sea puedes tener las dos marcas hacer las dos marcas yo de esa manera yo ando siempre jugando con con buscándole aquí buscándole allá que que nueva novedad me voy a encontrar con estos diseños y me acabo de acordar que le puedo dar movimiento hacer un videito de segundos pero es una marca de agua ok ay sabes que se me olvidó borrarle las letras donde dice 2012 este ese se me olvidó siempre que fijarse en los pequeños detalles entonces lo que voy a hacer es le voy a dar clic le voy a dar clic donde dice es ahí está si yo me hubiera dado cuenta antes se me pasó se me fue se me fue lo ignoré por completo se me olvidó borrarlo pero al darle clic sobre esas letras ahí me sale de la basurita ese lapicito es para para editarlo el lapicito y el bote de basura pues pobio para la basura y ya se lo quité ya se lo quité pero ahora vamos a ok entonces nomás le vamos a dar movimiento aquí donde dice porque le cambia porque le cambian los colores las palabras enter dicen esto creo que es en medio o enter o exit a ver no eh eh eso está bonito a ver layers son todos los los layers que ocupamos wow entrada y salida mira que padre ya viste ok este este logo le puedes dar de 5 segundos a 30 segundos tú vas a posicionar tu dedo en alguna esquina de de la imagen por ejemplo yo lo voy a poner aquí mira aquí ahí le voy a dar clic y automáticamente aquí yo ya lo tengo de 30 segundos ahí me indica ese reloj lo que voy a hacer si tú lo quieres más corto le vas a dar clic ahí y le vas a quitar mira de 9 8 segundos 7 6 5 4 3 2 1 pero a mí me gusta de 10 segundos es la cuestión lo que tú quieras desde un segundo 2 desde 2 segundos 4 5 6 7 así 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 le das tú le das la cantidad de segundos que tú quieras esa es la manera de agregarle el tiempo a tu logo para después ya que lo tienes editado descargas tu logo lo guardas en tu galería y lo vas a guardar como si fuera un tesoro porque esto lo vas a usar en todos los los videos en todos tus proyectos que tú hagas tienes que ponerle acordarte de ponerle este logo a tus videos el tuyo que tú vayas a crear tu proyecto se lo agregas a cada uno de tus videos para que ese sea tu video personalizado y el que te identifique que la gente sepa que ese es de tu canal por si alguien te quiere robar tus videos se le va a ser un poco difícil porque va a llevar tu marca esa va a ser tu marca acuérdate tenemos dos marcas que nos identifican en nuestros videos nuestra cara nuestra imagen y nuestro logo ok entonces vamos a darle guardar ahí está ya guardado en mi galería mira espero que te guste el video me regales un like un corazoncito y bye bye